Un relámpago se llevó a una señora río abajo en una montaña de la China. Cuando llegó a una parte del río donde la corriente no era tan fuerte, unos buenos samaritanos le lanzaron un palo de bambú y fue así que la rescataron. En cuanto llegaron los bomberos, se enteraron de que esta mujer era una de un grupo de 11 turistas que habían quedado atrapados en la montaña, así que tuvieron que rescatarlos uno por uno. Vean vía pública en la que estuvo involucrada según las autoridades. Encuentran efectivamente a una mujer que está fomentando riña y es requerida.